de las personas que van a desfilar en esta tarde en la celebración de los 15 años de Yeldri así es de que vamos a recibir primeramente a los señores padres ellos son Analia Jiménez y Elvin Montero fuertes los aplausos por favor venga más fuertes los aplausos por favor para Analia y Elvin Montero a continuación tendremos a los portadores de lo que son las zapatillas, corona y muñeca iniciamos con Jacqueline García fuertes los aplausos por favor para Jacqueline García seguidamente también tendremos el ingreso de Carla Arevalo fuertes los aplausos por favor ella es portadora de la corona seguidamente nosotros tendremos el ingreso de Cristal Hernández fuertes los aplausos por favor nosotros continuamos con el programa a continuación tendremos a las parejas estas parejas estas parejas son integradas por la familia recibamos con fuertes aplausos a Brainer Montero y Elisa Montero fuertes los aplausos seguidamente también tendremos el ingreso de Santiago Vallejo acompañado de Gretel Montero fuertes los aplausos seguidamente también tendremos el ingreso de Efren Montero y Acel Montero fuertes los aplausos seguidamente también tendremos el ingreso de Denis Montero y Yadira Portillo fuertes los aplausos aplausos vengan más fuertes los aplausos por favor para la familia Montero y a continuación recibimos también a las damas de Yadira ellos son ellos son iniciamos con Fabiola Mora fuertes los aplausos aplausos seguidamente también tendremos el ingreso de Génesis Pérez fuertes los aplausos también aplausos y seguidamente continuamos con Perla Pérez fuertes los aplausos 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 y ahora queremos pedirle a cada uno de ustedes si es posible ponerse de pie ya que en estos momentos hace su ingreso hasta este lugar la cumpleañera la festejada ella es Hegler Montero fuertes los aplausos por favor aplausos 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 que ella viene siendo compañera por Génesis Pérez Montero besó una rosa maravillosa y después maravillosa maravillosa un saludo un saludo un saludo En la presencia de cada corazón nuestro y de manera muy especial en el corazón de Chende Ella y toda su familia siempre han creído en el Señor Y el Señor nos ha bendecido grandemente y a cada uno de nosotros también Y nosotros venimos aquí en nombre de Dios a celebrar este gran cumpleaños y a celebrar nuestra fe El Salmo 25 dice así A ti, oh Señor, levanto mi alma Dios mío, en ti confío No seas yo humillado No triunfe mis enemigos sobre mí Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan serán avergonzados Serán avergonzados los que se rebelan sin causa Muéstrame, oh Señor, tus caminos Enséñame tus sendas Encamíname en tu verdad y enséñame Porque tú eres el Dios de mi salvación En ti he esperado todo el día Y como Chende ha esperado en el Señor y sigue esperando en el Señor Ahora cada uno de nosotros va a tomar su mano derecha Levante la mano derecha Y vamos a ponerla hacia Chende Vamos a cerrar nuestros ojos Cierren sus ojos por favor Y cada uno de ustedes en su interior va a hacer una oración de deseo sobre esta niña tan bella y hermosa que Dios nos ha dado Así que cierren sus ojos Y vamos a orar, vamos a encomendar y poner la mano de Dios a nuestra querida Jena Dios de bondad, amor, felicidad y paz Nosotros todos aquí reunidos Por la fe que tenemos en ti Queremos confiar en tus manos Para que tú siempre Proteja a gente en todos sus caminos Que tú las bendiga En todo lo que ya empiece Y que se te conceda la gracia De que llegue a ser feliz Y sea un gran orgullo para toda su familia Que sea una fiesta de fe Una fiesta de alegría Y una fiesta de paz Bendísela a ella y a toda su familia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén